Te lo dije bien un minuto, permanece y la escucha, permanece y la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú.